Lo dieron porque nadie lo ha creído Tú, sos rebelde, lo que sientes sin razón Me dijeron todo aquello que pedí Y me dieron solamente tu emoción Y yo quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad Y vivir, y cantar, y olvidar el rencor Y cantar, y vivir, y dar asombro a mí Y pedirle al Abraham ¡Gracias!